¿Te has sentido absolutamente solo? ¿Como si te hubieras separado completamente de toda compañía humana? La soledad aflige a mucha gente mientras dejan sus minúsculas huellas en las arenas del tiempo. Aunque haya un océano de gente a nuestro alrededor, el verdadero compañerismo pocas veces llega, pero se va pronto. Sin nunca tocarnos realmente, siempre permanece fuera de nuestro alcance. Hace poco, un sociólogo de la Universidad de Massachusetts llevó a cabo una encuesta entre norteamericanos. Basándose en este estudio, estimó que la cuarta parte de la población se siente extremadamente sola en algún momento, en cualquier mes del año. Esto equivale a 50 o 60 millones de personas. Nos preguntamos, ¿existe un remedio para la soledad? Hoy abordaremos este importante tema. Toma tu Biblia. Y en un momento más, regresaré. Música Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio de la Biblia completamente gratis, ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza.nuevotiempo.org. Te sientes solo. Muchas veces la verdadera compañía no llega. Pero no estés triste. En el programa de hoy, el pastor Robert Costa nos presentará el tema No Más Soledad. Resulta que el problema es tan abarcante que ha generado una industria de la soledad con ventas de miles de millones de dólares. Clubes de citas, baños salutíferos, libros de autoayuda y mucho más. Se ha creado para ayudar a la gente a resolver su sensación de aislamiento. Pero hay que admitir que una parte de nuestra soledad es saludable y normal. Soledad situacional, como lo llaman los psicólogos. Esta es una respuesta a la ruptura de un romance, traslado a una nueva ciudad o la muerte de un ser amado. Nos sentimos solos y abatidos por un tiempo. Pero también existe la soledad crónica. Algunas personas nunca se sobreponen a ella. Algunos se sienten solos sin importar las circunstancias. Les resulta difícil establecer contactos sociales. Y cuando lo hacen, es todavía más difícil para ellos alcanzar la intimidad. Y la soledad puede llegar a ser una condición muy miserable. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se siente sola una buena parte del tiempo? ¿Cuáles son las causas de la soledad crónica? ¿Hay algo que podemos hacer para remediarla? Consideremos una escena que muestra cómo las cosas salen mal. Imaginémonos a dos personas que han esperado el autobús en la misma parada durante años, sin nunca hablarse gran cosa. Esta escena ocurrida en la parada del autobús fue en realidad una ventana de oportunidad para un hombre llamado José. José fue una oportunidad de escapar un poco de su soledad. Pero perdió esa oportunidad. ¿Por qué? Primero, porque tenemos el hecho fundamental de la personalidad. José no es una persona muy expansiva ni muy expresiva. Lo mismo que casi todas las personas solitarias, él es tímido y más bien introvertido. Andrés, por otro lado, el vendedor, inició la conversación con naturalidad. Pero para José fue una tarea difícil. No habló de sus sentimientos. Le ponía más atención a su lectura que a la persona con quien hablaba. Las personas tímidas e introvertidas es más probable que se sientan solas. Por eso la pregunta es, ¿qué pueden hacer para remediar este problema? ¿Se espera que todos podamos crear pronto una personalidad diferente y seamos coviales, conversadores y extrovertidos? Aunque tal cosa fuera posible, produciría más ruido que compañía. La verdad es que no podemos desprendernos de nuestra personalidad básica. Pero hay buenas noticias. Podemos expresar nuestra personalidad en mejores formas. Podemos usar los dones que tenemos de modo más eficiente. Por ejemplo, consideremos a una persona tímida e introvertida. Hay una forma como esa timidez, esa pasividad puede convertirse en fortaleza. La mayor parte de la gente que se comunica mejor con Dios, que está más cerca de Dios, tal vez antes hayan sido consideradas poco comunicativas. O sea, que lo que esto significa para la gente solitaria es, si tienes dificultades para comunicarte con la gente, el mejor lugar para comenzar es comunicarte con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está muy cerca de ti, más cerca de lo que te puedes imaginar. Está tan cerca como una bocanada de aire fresco en la mañana. Tan cerca como la brillante luz solar en un campo de flores. Tan cerca como un pajarillo que gorjea o un murmurante arroyo. La naturaleza nos sugiere que el toque del Creador permanece en su creación. Escucha lo que el apóstol Pablo dijo a algunos filósofos, filósofos griegos, escépticos, cuando estaban en Atenas. El apóstol describe la proximidad de nuestro Señor en una forma muy gráfica. Hechos, capítulo 17, versículos 27 y 28. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Te ha parecido que Dios es un personaje remoto? ¿Que está en alguna parte allá arriba, en algún lugar o aquí mismo? Entonces, escucha lo que sigue. Dice, el Dios infinito y todopoderoso de la Biblia, se nos presenta como un compañero cercano, como una ayuda muy oportuna en momentos de dificultad. Es más, la Biblia afirma que Jehová está muy cerca de todos los que le invocan. Escucha las palabras admirables de seguridad transmitidas por el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dios dice que no debemos temer porque no estaremos solos. No estamos solos. Él está a nuestro lado para fortalecernos. Dios acerca a los que oran con sinceridad. Se encuentra a nuestra mano derecha para apoyarnos, dice la Biblia. Dice que los seres humanos pueden andar a la luz de su rostro divino y que podemos contemplar la hermosura de Dios en el templo. Dios no es una sustancia que se extiende por todas partes. Es una persona que está aquí mismo y que llama a la puerta de nuestro corazón. Déjame referirme a una mujer que se sentía muy aislada y solitaria. Su nombre es Agar. Era la sierva egipcia de Abraham. Y Abraham había recibido la promesa de que tendría muchos descendientes, pero su esposa Sara era estéril y de mucha edad. De manera que decidió ayudar a Dios. Sara le ofreció a su esposo, su sierva, Agar, y la muchacha quedó embarazada. Pero las cosas se pusieron difíciles en el campamento de Abraham. La esposa estéril se puso cada vez más celosa con su sierva embarazada. Y Sara finalmente maltrató a Agar con tanta crueldad que ésta se vio obligada a irse. Y Agar se encontró en el camino desértico entre Cádiz y Berea. Estaba sola. No tenía dónde ir. Esta pobre futura madre había perdido su identidad en ese camino arenoso. Era una esclava que no tenía a nadie por quien trabajar. Una madre sin familia. Una egipcia en una comarca hostil. Finalmente el cansancio se impuso sobre las emociones que la motivaban a seguir. Se detuvo frente a una fuente de agua para descansar. Y en ese momento de desesperación y aislamiento, alguien la llamó por su nombre. Agar, sierva de Sara. ¿Quién podía conocerla en ese desierto? ¿Y quién podía importarle? Pero a un ángel del Señor le importaba. Le preguntó hacia dónde se dirigía. Y ella contestó que se había escapado. Entonces Dios, por medio de su ángel, le hizo a Agar la misma promesa que había hecho a su amo. Le dijo, multiplicaré tu linaje. ¿Qué no será contado a causa de su multitud? Tendría un hijo varón y se llamaría Ismael, que significa Dios oye. Y así Agar encontró las fuerzas para sobrevivir. Regresó junto a Abram y Sara. Tuvo su hijo y se convirtió en la madre de las naciones árabes. Esta sierva sabía que Dios no estaba solamente en las estrellas por encima de Abram. También estaba abajo en el desierto junto a ella. Y ahora lo llamó el Dios que me ve. Lo sabía. Había estado a su lado. La había llamado por su nombre. Eso es lo que hace tan especial al Dios de la Biblia. Especialmente para quienes se sienten solos. Nos llama por nombre. No produce cartas generadas por computadoras, ni e-mail, ni mensaje de texto. No se le invita a hablar desde las cumbres de las montañas. Nos llama por nombre. Aún en el desierto de la soledad. De modo que esto es lo primero que debes hacer para romper el ciclo de la soledad. Escucha y contesta. Comienza a hablar con aquel que te conoce íntimamente. Si eres tímido o introvertido, eso puede convertirse en un punto fuerte. Puede llegar a ser un recurso y no solo un inconveniente. Pero tienes que comenzar a usarlo en forma de vida. No puedes insistir tercamente en seguir siendo introvertido. Es un callejón sin salida. Tienes que abrir la palabra de Dios. Leer las historias de Jesús y comenzar a contestar. Abrirte, abrirse a Dios, en otras palabras, es el primer paso que debes dar para abrirte a la vida en general. Y a otras personas en particular. Consideremos ahora el segundo componente de la soledad. ¿Recuerdas a José en la parada del autobús? La timidez no era el único componente de su problema. Piensa en la forma como contestaba a los comentarios de Andrés. Era escabullizo. Porque la gente solitaria suele tener una manera sombría de ver las cosas que se advierte en los contactos sociales. Warren Jones, psicóloga de la Universidad de Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos, hizo una comparación de la forma como grupos de alumnos trataban con personas recién conocidas durante una conversación de 15 minutos. Dividió a los alumnos en solitarios y no solitarios. Y Jones encontró que los estudiantes solitarios suponían que los recién conocidos no gustaban de ellos, aunque ese no fuera el caso. Y ellos tampoco causaban la impresión de gustar mucho de sí mismos. También encontró que los estudiantes solitarios eran más negativos en general que los no solitarios. Ahora, escucha, estamos llegando al punto central del tema. Lo que aísla a la gente no es solo la introversión, es la introversión negativa. Porque algunas personas no han recibido muchos estímulos positivos en su vida. Tal vez en su infancia fue una infancia aflictiva, conflictiva. Posiblemente no recibieron todo el cariño, el cuidado solícito que todos necesitamos. Y cuando alguien no ha recibido suficientes estímulos positivos, tampoco puede producir actitudes positivas. Ese es el problema de los que son solitarios crónicos. Puede convertirse en un círculo vicioso. No han tenido relaciones afectivas agradables y eso tiende a aislarlos. Y cuanto más aislados están, tanto menos probable es que tengan relaciones positivas. ¿Es posible romper ese ciclo? Ya dijimos que la personalidad no cambia mucho. La gente tímida no se convierte en animadores de fiesta. Es posible que no desaparezca nuestra tendencia a ser tímidos. Pero la introversión negativa puede cambiar, tiene que cambiar. En otras palabras, puede ser que siempre seamos más bien tranquilos. Pero no tenemos que ser tranquilos y sombríos. Esta es la razón. Existe una admirable fuente de aportes positivos fuera de nosotros, separada de nuestra familia, separada de nuestros conocidos. Podemos recibir el cariño y los cuidados solicitos que no tuvimos de parte de Dios que nos llama por nuestro nombre. Pero Dios no solo nos llama por nuestro nombre, nos da además muchos otros nombres. Así es como Él derrama su gracia sobre nosotros. Escucha lo que dice al final de la Biblia, la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si abres el Nuevo Testamento y lees cualquiera de las epístolas, pronto te encontrarás sumergido en los nombres admirables que nuestro Padre Celestial ha dado a sus hijos. Cuando respondemos al Dios que nos llama, que nos llama por nombre y lo aceptamos como Señor y Salvador, Él puede darnos una nueva perspectiva. Escucha como llaman los creyentes, se nos identifica como hijos de Dios y se nos asegura que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos los elegidos de Dios. Él nos ha ungido, ha puesto un sello de posesión y ha colocado su espíritu dentro de nosotros como goce anticipado de glorias futuras. Somos vasos que deben usarse con propósitos nobles. El Padre se goza de hacer más de lo que podemos imaginar mediante el poder que obra en nuestro interior. Esta es la antífona del Nuevo Testamento que celebra nuestra identidad, nuestros nombres, mediante una imagen tras otra. Dios trata de imbuirnos con su propia perspectiva. Quiere que comprendamos exactamente quiénes somos en Cristo. Escucha la confiada afirmación que han hecho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los apóstoles, los profetas. Y aquí leo en 1 de San Juan 5.20 y nos dice lo siguiente. O sea que Dios nos dará este entendimiento si permitimos que estos nombres del Nuevo Testamento entren en nuestra conciencia. Si aceptamos por fe nuestra identidad en Cristo, necesitamos conocer a aquel que es fiel, aquel que es real y aceptar el alimento de su palabra cara a cara. La gente solitaria necesita con urgencia esta clase de alimentación positiva en sus vidas. Nadie elige ser solo. Nadie planea tener una vida aislada. La gente sencillamente se plasma en ese modo. Pero podemos invertir, invertir y cambiar el ciclo en gran medida. Nuestra perspectiva no cambiará de inmediato. Pero si captamos lo que Dios nos está diciendo, si continuamos escuchando a aquel que nos da estos hermosos nombres, ese amor comenzará a penetrar en nosotros. Y de pronto sucederá algo hermoso. Cuando tengas muchos nombres admirables, podrás compartirlos con los demás. Cuando te sientas firme y animado, podrás afirmar a otros. La gente solitaria pierde tantas oportunidades. Pasan por alto las relaciones humanas significativas. ¿Por qué? Porque no piensan que tienen mucho para dar. Pero cuando uno ha sido tocado por la gracia, entonces tiene algo que dar. Y cuando ellos comienzan a llenarte, puedes compartir un poquito. Karen Rook, psicóloga de la Universidad de California, pone énfasis en esta habilidad. Igualar el nivel de revelación personal de la persona con quien se platica o con quien se habla. Es decir, nos abrimos a medida que la otra persona se abre. Respondemos a su información personal con nuestra propia información personal. De este modo, aprovecharemos las oportunidades que los solitarios no aprovechan. Manifestar interés en la vida de otras personas, igualar su nivel de expresividad, pueden proporcionarle muchas sorpresas agradables. Recuerda que la energía que necesitamos para comenzar a salir de nuestro pequeño círculo de soledad equivale a esto. Responder al Dios que nos llama por nuestro nombre. Tenemos que creer que Él verdaderamente está aquí y tenemos que comenzar a escuchar su voz. Una noche de verano, un joven escocés llamado Pedro decidió tomar un atajo por los páramos para ir a un pueblo llamado Bamberg. Cuando más caminaba, tanto más negra se ponía la noche. No había estrellas en el cielo y la oscuridad era total. Solo se oía el balido lejano de las ovejas y el silbar del viento en los cañones. Pero estaba solo en medio de las rocas y los brezos y apenas lograba distinguir sus pies. Tenía la impresión de ser el único hombre que habitaba el planeta. Pero repentinamente oyó una voz que lo llamaba con urgencia. Pedro, Pedro, el joven nervioso se detuvo. Preguntó en la oscuridad si, ¿quién habla? ¿Qué quiere? No hubo respuesta. Solo el viento sobre el páramo desierto. El muchacho concluyó que se había equivocado y dio algunos pasos más. Entonces volvió a oír la voz más imperiosa todavía. Pedro se detuvo ahí mismo. Se inclinó hacia adelante para ver en la oscuridad. Trató de tocar el suelo delante de él, pero solo tocó el aire. Estaba al borde de la cantera. Siguió tratando de palpar el suelo, pero no encontró nada. Comprendió que se encontraba en el borde mismo de una vieja cantera abandonada, a solo un paso de una caída fatal. Amigo y amiga, ahí en el desolado páramo había alguien que lo conocía y se preocupaba por él. Peter Marshall, o Pedro Marshall, nunca se olvidó de eso. Dedicó su vida a aquel que lo había llamado por su nombre y se convirtió en uno de los predicadores más destacados que llegó a ser capellán del Senado de los Estados Unidos. ¿Has estado afligido por una soledad crónica? ¿Te sientes en desventaja porque eres tímido o introvertido? Comienza a emplear esos rasgos en algo positivo. Úsalos para conocer al Dios que te llama por tu nombre. Encontrarás que hasta la soledad puede enriquecerse si nos conduce hacia Dios. Se aclara nuestro corazón y deja que lo mejor de nosotros brille hacia el exterior. Trata hoy de establecer contacto con el Dios que te llama por tu nombre. Este es el primer paso para romper el círculo de aislamiento. Te permitirá abrirte paso hacia la vida en general y hacia otras personas en particular. Y lo que es más importante es el comienzo de una relación más satisfactoria que podrías tener en esta vida. Ahora, ¿quieres contar con la compañía de Dios todo el tiempo? Abre tu corazón a Jesús mientras oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque en tu palabra vemos claramente que no estamos solos. Tú nos llamas por nombre, nos conoces aún antes de nacer. Por eso queremos dejar esta soledad en tus manos. Llénala. Llénese vacío. Tráenos la felicidad. Aumenta nuestra fe. Sabemos que lo harás. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguro estoy que a caminar por este mundo hay deseos del oscuro. Me veo en tentación, pero yo voy entre las multitudes que vagan sin sentido y sin satisfacción. El pasado en mi vida, mis manchas escondidas, no quiero más negar mi condición. Y si miro yo al frente, los recuerdos en mi mente, mis pecados son borrados por su amor. Y solamente encontré la esperanza. Y solamente encontré la esperanza de vida del que olvida las heridas del ayer. Su poder se hace fuerte. Su poder se hace fuerte y es presente en él. Que quiere estar con él. Dios cambió mi ser. Dios cambió mi ser. Seguro estoy que al caminar por este mundo hay deseos del oscuro. Señor, me veo en tentación, pero yo voy entre las multitudes que vagan sin sentido y sin satisfacción. El pasado en mi vida, mis manchas escondidas, no quiero más negar mi condición. Y si miro yo al frente, los recuerdos en mi mente, mis pecados son borrados por su amor. Y solamente encontré la esperanza de vida del que olvida las heridas del ayer. Su poder se hace fuerte y es presente en él. Que quiere estar con él. Dios cambió mi ser. Dios cambió mi ser. Dios cambió mi ser. Al avanzado y a Cristo, pues perdido me alcanzó. Dios cambió mi ser. 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 Amén, por siempre, amén, por siempre, amén. Amén. Amén.